¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? Aquí nuevamente en Sabores de mi cocina para mostrarles a ustedes cómo preparar una rica y deliciosa receta que a todos nos encanta. Son chicharrones, chicharrones caseros, crujientitos, bien sabrosos y doraditos. Y hoy se los vamos a presentar de una manera simple, sencilla, un poco larga pero bien deliciosa y fácil de hacer para que todos ustedes aprendan a hacer en casita estos deliciosos chicharrones. Para esta receta lo que vamos a necesitar es, por supuesto, chicharrones. En esta ocasión yo tengo aquí 3 libras y media aproximadamente de chicharrón. Así como nos ven, masita con cuerito, vienen preparados así ya en del súper. Entonces tenemos aquí sal molida, aproximadamente 5 o 6 dientes de ajo. Bicarbonato, una cucharadita de bicarbonato y una cucharadita de sal y una tacita de harina blanca. Entonces vamos a proceder a mostrarles cómo hacer nuestros ricos chicharrones. Entonces, amigos, lo primero que vamos a hacer es picar o preparar nuestro chicharrón para la cocción. Y lo primero que vamos a hacer, así como están en tiras, vamos a hacerle sus dientecitos así como ustedes ven. Lo vamos a dividir para que al momento de freírlos estén separaditos y bien cocidos por dentro, sin llegar a traspasar el cuerito, ¿ven? Eso es lo que vamos a hacer con nuestra masa de chicharrón. Si quieren y lo encuentran muy grande, lo parten a la mitad y lo dividen un poco, así como yo lo estoy haciendo. ¿Ven? Perfecto, es así. Así es más manejable, más fácil de cocer. Así es como lo vamos a ingresar con toda nuestra masa de chicharrón. Entonces, amigos, lo siguiente que haremos es, aquí como ven, ya está nuestro cerdo, nuestro chicharrón, lavado y así cortado previamente ya para la forma del chicharrón que usted prefiera. Lo puede dejar entero, lo puede hacer en cuadritos. En este caso lo hicimos así, un cuadrito, pero sin dividirlos completamente. Y vamos a poner una olla, un cardero, lo que usted tenga a mano, de agua, aproximadamente un litro y medio de agua para esta cantidad de chicharrón, como le dije anteriormente, tres libras y media aproximadamente. Un cardero lleno de agua, un litro y medio de agua aproximadamente, para esperar que hierva y echarle nuestro chicharrón. Entonces, lo que vamos a hacer es esperar que el agua hierva y proceder a echar nuestro chicharrón. Bueno, amigos, entonces ya como podemos ver, nuestra agua está hirviendo, lista, para echar nuestro chicharrón previamente lavados. Vamos echándolos uno por uno, nuestra caldera, para que se empiecen a cocinar ricos y sabrosos. Esta receta que les voy a enseñar hoy de chicharrones es perfecta porque tiene un elemento que va a impedir que nuestros chicharrones brinquen y salten y nos quemen y llenen toda nuestra cocina de grasa al momento de sofreírse. Como podemos ver, aquí están todos nuestros chicharrones ya en la olla. Y lo siguiente que vamos a hacer es ponerle nuestra cucharadita de sal. Así como ven acá. Y nuestra cucharadita de bicarbonato. Miren qué rico se va viendo eso. Eso es para que nos quede bien crujientes y sabrosos. Entonces ahora lo vamos a dejar que empiece a cocerse hasta que toda esta agua que tienen acá evapore completamente y nos quede solamente la grasa del mismo chicharrón con la que él mismo se va a cocer y se va a freírse. Esto como podemos ver, nuestro chicharrón está hirviendo y empieza a subir esta grasa que tenemos que ir sacándole de esta manera, poco a poco, con un escurridor, con una cuchara de escurridor. Es como este espuma, una espumita, una grasita. Tenemos que ir retirándola. Lo echamos a un ladito. Y cuantas veces esto suba, lo retiramos. Entonces, como vemos aquí, vamos retirando todo esto. Y lo siguiente que vamos a hacer es ponerle nuestro ajo, como lo están viendo, a nuestro chicharrón para que el chicharrón adquiera más sabor, tome más sabor. Entonces seguimos sacando toda esa grasa que sube. Y volvemos a dejar que siga hirviendo hasta que toda esa agua se evapore. Entonces vamos a ver ahora, podemos ver como el agua ya se ha ido evaporando. Lo movemos siempre. Le damos la vuelta a nuestro chicharrón, que miren qué bonito está quedando. Ya en pocos minutos toda esa agua se va a evaporar. Y va a estar listo para freírlo. Pero lo que sí vamos a hacer ahora es, esto es algo que vamos a hacer opcional. Alguna persona no lo utilizan, yo lo voy a utilizar para darle un saborcito más criollo. Y esto es orégano molido. Orégano, recuerden. Y yo le voy a agregar esta pizquita, aproximadamente un cuarto de cucharita de orégano. Esto le va a dar mucho, pero mucho sabor. Y vamos a mover antes de que se seque por completo todo el agua para que absorba el orégano. Entonces ahora vamos a esperar otro momentito más. Y casi está listo para sofreír nuestro chicharrón. Como pueden ver amigos, aquí está ya nuestro chicharrón con toda el agua escurrida. O sea, seca, ya se secó todo el agua con el que está viviendo. Usted no tiene que hacer nada. Él simplemente se va a cocer en su propio aceite, el cual fue soltando a medida que va derritiendo, va evaporando el agua. Y como ustedes pueden ver, ya empezó a sofreírse. Solamente tienen que esperar que se dore de este lado. Lo volteamos en breve para que veamos cómo va quedando de ambos lados. Bien doradito, bien crujiente y bien rico. Amigos, como ven, este es el momento en que vamos a pasar nuestro chicharrón. Le vamos a agregar la parte que nos salta mientras calentamos el sartén con el aceite que previamente fue soltando nuestro chicharrón. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle la harina para que el chicharrón cuando se fría no brinque, no salte, no chispe esa grasa por todas partes. Esto es la harina blanca, recuerden eso que la habíamos reservado para este momento. Esto va a permitir que no brinque el chicharrón y quede bien tostadito, bien crujientito. Mírenlo ahí y ahora lo vamos a mover para que se penetre bien o se mezcle bien nuestra harina. Lo vamos a echar otro poquito. Sí, miren, vamos echando media tacita de harina como le dije al principio. Y volvemos a mojarlo. Amigos, le vamos a echar nuestro chicharrón hasta freír, como lo van viendo. Con mucho cuidado, poco a poco. Con el fuego bien alto. Así lo vamos a ir todo friando. Ven como no chispea la grasa, no brinca. Esta es la mejor forma para que eso no suceda. Y podamos tener un chicharróncito bien tostadito sin quemarnos. Él ahora va a soltar más aceite y se va a terminar de freír en su propio aceite. Ven como lo están viendo ahí. Preferiblemente usar una sartén de teflón para que no se nos pegue en el fondo. Ahí lo vamos enseñando. Entonces ya vemos, después de un momento friéndose de aquel lado, lo vamos a ir volteando. Miren cómo va quedando. Poco a poco lo vamos volteando. Para que se cubreza de los dos lados. Miren qué bonito. Se ve nuestro chicharrón. Miren qué lindo. Está quedando. Y sin quemarnos, sin brincar el aceite, está perfecto. Excelente. Ya a esto le falta muy poco. Como ven. Excelente manera. Esta para que no nos quememos y podamos hacerlo en casa de una manera más segura. Como ven, ya estamos retirando nuestro chicharrón. Ya está bien crudiente. Bien cocido. Doradito. Espectacular. Tienen que dejar que se dore bien. Que se cueza bien. Para que los cuelitos se pongan crudientitos. Amigos, como podemos ver, ya están listos nuestros chicharrones. Ricos, sabrosos, crudientitos, doraditos. Y sin quemarnos ni nada. Miren qué delicia de chicharrones. Y vamos a probarlos en este momento. Miren cómo están. Sencillamente deliciosos. Se los recomiendo. Por favor, hagan esta receta. Disfrútenla en familia. En amigos. Compártanla. Y sigan viendo mi canal de YouTube acá. Sabores de mi cocina para más recetas, más consejos, más interacción. Todo lo que ustedes quieran lo pueden tener aquí en este canal. Por favor, escríbanme, suscríbanse. Denle like. Compartan con sus amigos. Y buen provecho. Disfruten esta riquísima receta con lo que ustedes quieran. Disfrútenla. Puede ser una yuca hervida. Puede ser unos tostones. Vineitos verdes. Esto es delicioso. Disfrútenla. Recuerden darle like. Compartir. Suscribirse. Y nos vemos en la siguiente receta. Gracias.